muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de youtube de ramen para dos como podéis ver hoy tenemos una figura de dimensiones bíblicas casi podríamos decir hablamos de la línea dioramatic que la verdad es que van presto le está dando muchísima caña y pues los compañeros de van presto españa nos han enviado esta dioramatic de shoto todoroki como podéis ver aquí tenemos ya directamente un plano grande de la figura que viene con una base y la vamos a ver en detalle porque tiene muchísimas cositas para enseñar después de lado básicamente pues un plano más cercanito y otro general por la parte de atrás aunque lo interesante viene por este lado dioramatic es de estas líneas que tienen diferentes estilos de pintado tenemos de brush de anime de brush tones y de tones como podéis ver pues básicamente cada una va cambiando de estética en esta ocasión nos han enviado la de la de el pintado de anime y pues vamos a verla un poquito en detalle vamos a ello ahora es que la figura viene bien protegida como podéis ver así que simplemente sacamos esto por aquí viene todo cerradito y vamos a abrirla directamente aquí que ya os he hecho un poquito el trabajo de abrirla vamos a sacarla y esto lo retiramos para verla vamos a verla en detalle primero de todo que podemos ver en la figura vamos a echarle un vistacito básicamente a todoroki que la verdad como veis está muy 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 bien esculpido tiene muy buenos detalles la pintura es más del estilo del anime más de los colores de anime que como ya sabéis el anime tiene unos colores bastante vivos en comparación incluso al propio manga como podéis ver pues si incluso el propio traje de héroe de todoroki tiene las líneas que tiene su pantalón tienen estas dos cositas por aquí que tiene una historia muy graciosa en uno de los capítulos y pues obviamente todoroki que tiene un doble don donde el hielo y donde el fuego le falta un poquito de textura especialmente al fuego se nota un poquito plano pero la verdad que queda muy chulo a nivel de simplemente por su propia pose además la figura como veis no está linkada a la propia base sino que está linkada a esta onomatopeia en tres dimensiones que da la vuelta a la propia figura este wakum muy característico de los propios cómics de superhéroes que justamente horikoshi utiliza bastante y pues la verdad es que queda muy muy bien hay muchísimas figuras de este estilo con con estas onomatopeias de my hero academy para mí es una decisión fantástica el color pues bueno lo dicho un naranja bastante bastante chillón bastante como si fuera casi foforescente pero la verdad es que queda muy bien para mí lo peor sin duda es el color y la propia base una figura que tiene una base distorsionada como podéis ver aquí justamente está la ua el colegio de héroes donde va todo roki y el resto de sus compañeros y la ciudad está todo pues como veis deformado para que de como una sensación de grandeza no a la propia figura pero sin duda no acaba de convencerme la verdad no sé si habría otra manera por ejemplo de tener el wakum solo y quitar esta base sería yo creo que fantástico pero ni el color ni la propia idea de la base acaba de convencerme pero la verdad es que está muy muy chula y si son fans de todo lo que tenéis tanto esta versión como el resto de la propia línea de dioramatic y la verdad es que está muy muy chula ya simplemente por su tamaño así que si eres fans de todo roki y de my hero academia yo creo que es una posiblemente muy buena opción además de todo roki está también de q está también bakugo que se están uniendo a esta línea dioramatic así que nada os dejamos en la descripción si queréis ver la figura en más detalles con fotos con descripción lo tenéis en el enlace a nuestra web en la sección bellezas en miniatura y además os dejamos el enlace de la figura a la página web de van presto españa que son ellos los que nos han cedido esta figura para que podamos enseñaros la en profundidad así que muchísimas gracias a todos por pasarlos por el vídeo y nos vemos en el próximo un besazo